La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven. ¡Ven! 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 ¡Ven. ¡Ven, L.M.! ¡Ven! 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 À la rata con él. Muy bien. ¡Puede, muy bien! ¡A la izquierda! ¡Mifice! Estamos muy bien. ¡Vamos muy bien! ¡Marina vamos! ¡Vamos! ¡Lápula! ¡Lápula, Albino, Gutiércola! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir al brazo! ¡Gracias! Vamos a ir a hacer la primera ¿Ahí? ¡Estás nuevo! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Venga! 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 ¿Preparado? ¿Listos? ¡Ya! ¿Preparado? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Preparado! ¿Listos? ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! Música ¡Ahh! 40 segundos ¡Por cuento! Lo otro vaso va a tirarles, por favor, que estamos en crisis, crisis, aquella bandera. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué cagun! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Vamos! ¡J querida! Ya. Ya, por favor. ¡Ven, ven! Me van atrás. Avanzadá! Ahora, ahora. Venga. ¡Ana, corre! ¡Venga! Venga, venga. Venga. ¡Vaya cada uno! ¡Vaya cada uno! Más ala. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!" ¡Vaya! ¡Ay, usted! Venga. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! Cómo un poquito más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Abre! ¡hola! ¡Vá! ¡Mójase! Mójaselo, mojalo. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mójalo! ¡Vámonos, vamos! Una milla que vamos desde el restaurante es todo gozón. ¡Venga, maneras, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, maneras... te quedas robadas! ¡El último, el último! ¡Venga, por el último ya! Ya está hecho, ya está hecho! ¡Ya está hecho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ya está hecho! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Bien, ya está listo! ¡Bien, pamprona, bien, pamprona! ¡Pamprona! ¡No, pamprona, le has dicho! ¡Pamprona, rica! ¡Jalabonja! ¡Era la última vez! ¡Era la última vez que se ha charlado, vaya bien! ¡Hahaha!